Cuando uno piensa que por estas mismas calles, en esta misma plaza, hace poquito más de 10 años la gente había salido a la calle diciendo que se vayan todos y pensando que el país no tenía ningún destino y realmente recapacita acerca de todo lo que pasó durante estos últimos 10 años, se da cuenta que el país creció, que la gente vive mucho mejor, que hemos logrado avances muy importantes en educación, en salud, que hemos logrado que el beneficio del crecimiento se distribuya entre todos, que realmente un país que no tenía destino, junto con sus hermanos latinoamericanos, marque un rumbo respecto de la integración al mundo. Hemos planteado temas importantísimos como la recuperación del papel del Estado, YPF vuelve a ser estatal, Aerolíneas, las AFJP permitieron que nosotros tengamos la posibilidad de realmente incorporarlas al Estado y con esos fondos aplicarlos a la Asignación Universal por Hijos, a las computadoras en las escuelas. Bueno, cuando uno recapacita se da cuenta que se hizo mucho, por supuesto siempre falta más, por supuesto mientras que haya en la Argentina un pobre, un chico fuera de la escuela, mientras que haya alguien sin trabajo, tenemos asignaturas pendientes, pero la verdad que la alegría del pueblo que se expresa hoy acá refleja todo lo que se avanzó durante estos años. Mi convocatoria es a todos los argentinos a que individualmente cada uno de nosotros hagamos un balance individual, cómo estábamos hace 10 años atrás y cómo estamos ahora. Si hace 10 años atrás tenías laburo o no tenías laburo, si tenías laburo, qué tipo de calidad era el laburo que tenías, si te alcanzaba con lo que cobrabas hace 10 años atrás, si tenías un auto, cuánto hacía que no te lo podías cambiar, cuántos años hacía que no te podías ir de vacaciones. A los chicos que hoy tienen 25, 26 años, 24, que recuerden la cara y los ojos de sus padres hace 10, 12 años atrás, cuando las penurias económicas rezaban, me parece que ese es un ejercicio de reflexión personal para sacarnos un poco toda esta lluvia ácida que estamos recibiendo los argentinos de críticas, de mala onda, de no reconocimiento. Lo que vale es verse uno cómo estaba hace 10 años atrás y cómo estamos ahora. Y si todos estamos un poco mejor, seguramente la Argentina está mejor.